Y mucha corrupción, mucha corrupción. La verdad es que estaba podrido todo. Dicen mis adversarios que yo llevo cuatro años o cerca de cuatro años que todavía le sigo echando la culpa a los gobiernos anteriores. No se las voy a dejar, no voy a dejar de echarles la culpa de lo que hicieron. Esa fue una tragedia, es que acabaron, se esmeraron en destruir al país. Nada más porque el pueblo de México es mucha pieza y tiene en nuestro país muchos recursos naturales y sobre todo un pueblo bueno, trabajador. Y por eso estamos sacando a México de la decadencia. Pero nunca en la historia del país, nunca en la historia del país se había saqueado tanto a México como en el periodo neoliberal. Nada más tenían como propósito robar. El gobierno estaba tomado, estaba al servicio de una camarilla, de una banda de malhechores. Todo era a ver qué negocio hacemos, business. ¿En qué me vas a ayudar? ¿En qué me vas a ayudar?